Mi familia probó esta carne de cerdo por primera vez y quedó encantada. Miren, voy a comenzar cortando esta carne de cerdo. Aquí tengo 500 gramos de carne de cerdo. La medida son dos dedos, sin llegar al fondo. Así. Y vamos haciendo los cortes profundos. Un corte sin mucha grasa. Una carne bien limpia. ¿Lo ven? Bien, miren, voy a abrirla para que la vean. Y es un corte un poco profundo. Voy a dejar la carne aquí reservada. Y aquí tengo, como lo ven, este molde. Y le voy a poner un poco de aceite. Y voy a pasar por aquí un pincel. Vamos a pincelar el molde en los laterales con el aceite. Ahora que ya pincelé, voy a agregar tres cebollas cortadas en media luna. Las voy a agregar en el fondo. Y como quedan juntitas así, podemos hacer esto para separarlas. Y quedaron así, ¿lo ven? Bien separaditas. Ahora que hice esta capita, voy a tomar la carne. Así. Y la pondré aquí. Miren, la carne queda así. Y ahora voy a hacer esto aquí. Voy a agregar un poco de aceite. En estas patatas tengo dos patatas cortadas. Cortadas así, ¿lo ven? Le voy a poner una pizca de pimienta negra. Solo una pizca, ¿ok? Paprika picante. Y una pizca de sal. Lo voy a mezclar con la mano para que quede bien mezclado, ¿sí? Para que se integren bien las especias con las patatas. Ahora las voy a traer para acá. Y aquí vamos haciendo así. Y miren, abrimos el espacio que cortamos y vamos poniendo las patatas. En todos esos espacios, ¿sí? Rellenamos así. Miren, aquí ya coloqué las patatas, ¿ven? Bien, ahora vamos a hacer una salsa en la misma taza, en el mismo bowl que usé para sazonar las patatas, no hay problema. Agregaré un poco de aceite. Pondré una cucharadita de té de perejil deshidratado. Una cucharadita de té de paprika. Y una pizca de pimienta. Y también un poco de sal. Y voy a mezclar, haciendo una salsa, bien colorida, que queda muy rica, queda muy sabrosa. Ahora, amigos, lo voy a traer aquí. Y con un pincel voy a pincelar la carne. Amigos, esta receta es muy buena, es muy sabrosa. No tiene grasa, es una carne bien limpia, sin grasas. Lo pasamos así también, sobre las patatas, a los lados. Miren, ya quedó bien pincelada, bien sazonadita, ¿lo ven? Lo voy a llevar al horno a 180 grados por una hora. Bien, ya está lista la receta y quedó así, una delicia. Queda maravillosa esta carne, hazla y no te vas a arrepentir.